Viene gafete FIFA desde el 2015 de Martin Wright White Se va llevando al primero, ya atención, ya se metió al área, levanta la cara, viene con el servicio Nadie, cierra, le queda el rebote, el bombazo, gol ¡Gol! 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 ¡Gol de Dinamarca! Hay doblete con Kasper Dolber que se encuentra el balón Y ahí está, el fantasma, el hombre inesperado reventando las redes Y de esta manera, explotan las gargantas en Copenhague Explotan las gargantas en Amsterdam Lo gana la Dinamita, dos goles a cero El reclamo del capitán Gareth Bale se...